Muy buenos días, sí hemos estado ya con el acto inaugural de la gestión 2023. Hoy día ya arrancamos y tenemos también un trabajo de coordinación en cuanto a lo que es la socialización de la currícula 2023 a todos los maestros en el día jueves y viernes que tenemos esa reunión respectiva con los docentes administrativos de servicio.